En la derecha de amigos de un correo Y juega y con recorrer hasta que llega el encierro Tamaño del rayoneo, atento siempre a la rienda Mañana en el rayo andan y quieren presumir de trenza De baile y basuriano, de trote y de galopar Del toro se va a borrar con corazos de viento Ya está el caballo en la plaza Caballo del rayoneo Caballo del rayoneo, ya está el caballo en la plaza Caballo del rayoneo, ya está el caballo en la plaza Caballo del rayoneo, como repita en sus cantos Un arcojo en el rayoneo Y en el tono negro, y en el tono grado Ya está el caballo en la plaza De mi caballo, de mi caballo en la plaza Y en el tono negro, y en el tono grado Ya está el caballo en la plaza De mi caballo, de mi caballo Caballo del rayoneo, que apenas tiene tres tiempas Y va castigando, llego hasta un suelo Y en el tono negro, y allá arriba en la plaza Amigo en el tono negro, y juega y corre con el Hasta que llega el encierro Caballo del rayoneo, abriendo cien